te puede costar un uber ciento y cacho dólares que sean como dos mil pesos mexicanos amigo el güero está allá pero yo apenas voy entonces no sé realmente qué vaya a pasar lo que sí sé es que puede que sea parte de la aventura la verdad estoy muy emocionado es un vuelo de aproximadamente 14 horas y pues voy a llegar a un país donde no sé el idioma sólo tengo mil de algo que serían como 200 pesos mexicanos y puedes poner tu propia fotografía entonces sólo tengo mil yenes que alcance a comprar ni siquiera cómo se pronuncia el hotel estamos listos este es un mexicano tomando japón ya estoy aquí aquí ya apuntito de llevar ya hay nombres que ni siquiera puedo pronunciar como pero la locura de camisa o siete millones de años ni ni siquiera de los diferentes dos no me aunque esta mi casa de las dos cosas no es una vez con mi casa y mi casa no es una persona que un año la hora de hacer ya estamos oficialmente en tokio y ahora la onda es como salir del aeropuerto aquí me encontré un paisan de donde eres veracruz de veracruz y cruz no estaba esto es como pues el metro entonces si alguien entiende algo que me explique por favor que no tenemos idea me metieron en un cuarto donde me entrevistaron nunca había pasado eso algo que me sorprendió mucho es que aquí la gente es muy muy organizada las filas y todo eso se hacen rapidísimo y hay una persona hola hola según hay un hay un tren que se llama el skyline skyline porque resulta ser que aquí un uber nada más te puede costar como 20 mil pesos mexicanos que vendrían siendo mil dólares del aeropuerto al hotel entonces pues uno está en japón pero tampoco para despilfarrar todo lo que trae en un solo uber a la aventura en el tren la verdad no tengo ni idea de cómo vamos a llegar me mandaron las instrucciones hay wifi que se puede sobrevivir a cualquier viajero pero ok estamos en tokio es que miren la verdad es que todo está como en japonés entonces no entiendo ni madre pues nos dijeron que nos vayamos al bueno entonces creo que éste es el bueno y así es la la terminal tú entras al metro no entras al metro el Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mira mi pantalón, dale Uy, ya me perdi otra vez Bueno ya llegué al hotel y miren que me encontré Y bueno ya por fin llegamos al hotel Y les quiero compartir esta preciosidad de vista que tenemos Y miren nada más, estamos en Japón Y esto está caliente Aquí la aprietas Está caliente, mira, tócalo Ah sí, se calienta la taza Mira, le picas aquí ¿Qué más tiene? Es que los baños tienen como un control remoto Tú puedes lavar el culo A ver Ah, pero eso tienes que hacer Tienes el suave es todo O sea, tienes que estar sentado Sí, creo Para grabarte la parte posterior de tu cuerpo Y todo tiene sensor Entonces está muy chistoso Japón Que no lo había dicho Bueno llegamos a un mundo Pokémon Hay uno de cosas de Pokémon Hay muchos tipos de Pikachu Charizard gigante Nada más Hasta el Pikachu de la estatua de la libertad El Pikachu cazándose Espero que les guste Porque la verdad está bastante interesante esta tiendita Y hay muchísimas cosas Pato de Pokémon Obviamente Hay muchas cosas Unos cosas interesantes que vamos a encontrar en Tokio Es que la gente no puede ir con el famosísimo cigarrito en la mano No se pueden ir echando un tabiro como se dice en México Hay zonas especiales para que la gente fume Entonces todos los que están ahí se reúnen para fumar Porque pues no puedes caminar y fumar Eso está bueno, ¿no? Es que es como caminando y meando No se puede ir caminando y fumando No se puede ir caminando y fumando tampoco Entonces tienen áreas especiales para que la gente se eche un cigarrito Lo que está extraño es que todos se parecen Todos se parecen A todos A todos Se parecen Bueno pues ya dejamos las compras en el hotel Y estamos a punto de ir a cometer una locura Porque resulta ser que en Japón es un poco tradicional comer el Pugu Que es el pez globo Pero también es un poco mortal Entonces vamos a ver si lo encontramos Y pues ya Si no vuelven a ver al wherever güero Es la última cara que quiero que recuerde Es la última cara que quieren que recuerde A ver cuál va a ser tu última cara Yo mi última cara va a ser esta Es la última cara que quiero que recuerde Vamos hacia el pez globo Un restaurante de sushi de Maki Y pues ya vieron más o menos como era dinámica para pedir Tienes que ir aquí en una libretita Vas buscando A puntas Y bueno pues ya pedí los míos ¡Ay no sé si! ¡Si! 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 Había aquí el de pez globo Entonces Pues estoy un poco nervioso Porque es muy peligroso comerlo Solo lugares amplificados lo pueden hacer Vamos a ver Cómo nos vamos Es hora de probar el pez globo La verdad es que es un poco nervioso Entonces a ver qué pasa No creo que No creo que mate ¿No? Madre Ok ¿Se lleva? Suerte ¿Qué sabe? Peligro ¿Sabe a peligro? No la verdad no es pez globo No me atrevería yo a probarlo Pero estamos en un lugar de sushi Y esto está muy muy rico Es la verdad bastante mortal el pez globo Entonces No quiero que sea mi último viaje a Japón Pero Miren nada más la variedad de filmes que tenemos Este es de cabeza de pulpo Este es de algún pez blanco ¿Pediste pez blanco? Pedí un pez blanco ¿Puedo traer un pez blanco? Y este es como Es como Capiadón ¿No? O sea traías hambre Nuestra última parada del día de hoy Es el mercado de Asakusa Donde puedes encontrar Desde estrellas ninjas Hasta un buen kimono Para regalarle a ella Más la variedad de filmes que nos vemos en la zona de del álpropo Odeals Más la variedad de filmes que nos vemos en la zona de del álpropo ¡Gracias!